Muy buenos días estudiantes del Colegio Quistococha, en especial a la promoción 2020 a las secciones A y B. El día de ayer asistimos a una interesantísima clase sobre la necesidad de abordar el conocimiento de los textos que vamos a leer. Desgraciadamente esta clase tampoco era para nosotros, era clase para tercero y cuarto, pero hemos dicho que no hay conocimiento que por bien no venga. Entonces vamos a trabajar sobre lo que tenemos. Y lo que tenemos es que cuando, como ustedes ya saben, abordamos y enfrentamos un texto, en la necesidad de reconstruirlo y comprender qué nos quiere decir el autor, nosotros debemos fundamentalmente encontrar de qué se trata y qué nos quiere decir el autor sobre ese tema. Es decir, el tema principal del texto y la idea principal. La tarea fundamental cuando enfrentamos un texto es encontrar estos dos elementos. Solo así vamos a poder llegar a comprenderlo, a verdaderamente desgajarlo en su integridad y poder hacer nuestro ese texto. O en todo caso, contraponer ideas a las que el autor nos está planteando. Una idea recurrente en todo el video son las llamadas inferencias. O sea, el método a través del cual nosotros podemos determinar el tema principal, de qué se trata el texto, y la idea principal, qué nos quiere decir el autor sobre el texto, es utilizando inferencias. Llegando a esas ideas justamente a través de las pistas que nos va dejando el autor. ¿No es cierto? Deduciendo o infiriendo lo que el autor nos ha querido decir. Para practicar esto, para seguir avanzando a partir de nuestra realidad, les quería comentar que la CEPAL, el Consejo Económico para Latinoamérica, ha hecho un documento proyectándose qué va a pasar con la economía de aquí al 2030. De este documento he seleccionado tres imágenes. La primera es esta. Esta imagen que sale como el número uno, va a estar también en sus comentarios. No se preocupen. Con esta imagen van a hacer lo siguiente. Nos van a decir qué tema toca en esta imagen y cuáles son las ideas principales, o la idea principal que es la CEPAL plantea para la economía mundial. Bueno, sencillito, facilito, leen esta pequeña imagen y me dicen cuál es el tema fundamental que nos plantea la CEPAL y cuáles son las ideas fundamentales. Esta imagen y esta otra nos plantean cuadros estadísticos sobre la economía mundial y su comportamiento. Ojo, un texto no solamente es letra escrita. Un texto también puede ser un afiche, una infografía, también puede ser su recibo de agua y su recibo de luz. En este caso tenemos dos imágenes estadísticas. Estos textos les quiero que les sirvan, después de analizarlos, después de inferir su tema y su idea principal, les va a servir de insumo para que sigamos argumentando en nuestro texto argumentativo que estamos construyendo sobre de dónde vino la pandemia y cómo va a ser nuestro futuro para más adelante, cómo va a afectar a nuestra familia. Quiero conocer sus ideas y quiero conocer sus reflexiones. El día de ayer me comuniqué con ustedes y me decían, no tengo megas, no tengo comunicación, a pesar de que los veo en corrientillo, a pesar de que veo la foto jugando fútbol, a pesar de que veo la foto con la enamorada. Estamos grabando un video y una pista de audio. Ambos van a llegar a vuestro WhatsApp y a vuestra Facebook. Si escuchaste la pista de audio, ya no ves el video. Y las imágenes a las que nos referimos en el video están en vuestros comentarios. Analizamos las imágenes, me dicen cuál es el tema principal de la primera imagen, cuál es la idea principal, y las dos imágenes las analizamos, las dos imágenes finales, para que les sirva de insumo, para poder, hacia el día de mañana, Jueves Santo, poder ya leer los primeros textos argumentativos que me están debiendo. Además me están debiendo sus poemas. El poema, hemos dicho, es el texto literario que nos permite transmitir sentimientos, emociones, nuestras dudas, nuestros temores. Quiero escuchar eso en vuestros poemas, ¿verdad? El día de hoy nos encontramos a las 2 de la tarde frente al televisor, y si a internet nos permite, hacia las 6 hay siguiente video y siguiente tarea. Bien muchachos, a seguir trabajando, cuídense.